Por buscar la manera más rápida de hacer dinero, quizás te vas a demorar más. ¿A qué me refiero con eso? Uno tiene que trabajar inteligentemente y ser enfocado. Si vas a hacer redes de mercadeo, enfócate muy bien. Se necesita, sobre todo en los negocios digitales, tener claro varias cosas. Una compañía que tenga un corporativo contundente. Porque hay muchas plataformas, pero se necesita corporativo contundente. Se requiere una visión de los fundadores a varios años. Que tengan, que esté instituida como compañía. Hay diferentes modelos. Yo trabajo en una, ya llevo varios meses trabajando en una. Donde básicamente tenemos recompensas en criptomonedas. Pero es una academia comercial. Pero, ¿a qué voy con esto? Que cuando yo empecé, la gente a veces siente que uno... Como yo vengo de la industria de productos, redes de mercadeo tradicional. La gente sentía que yo estaba yéndome por el camino fácil. Y nada más lejano de eso. Como les digo, lo fácil nunca es lo mejor. Yo busqué una compañía que tuviera los pilares contundentes para poder construir. Que tuviera un buen corporativo. Que tuviera un buen producto o servicio. En este caso es una escuela. Que tuviera un buen plan de compensación. Que tuviera una buena hoja de ruta, o sea, para varios años. Y en ese, digamos en este trayecto, muchas personas que pensaban que estaba yéndome por dinero fácil porque había dejado los productos. No entendían que estamos en la era digital. Han entrado y muchos han hasta llorado literalmente porque no es fácil. Las redes de mercadeo, todas sean productos de servicio, lo que sea, es 90% mentalidad. Tienes que estar dispuesto a que te digan que no miles de veces. Y en esta industria mucha gente tiene miedo porque no ha tenido buenas experiencias. Pero lo importante es que tú estés convencido. ¿A qué voy con esto? Que en este proceso también he visto muchas personas que han dicho que no a la oportunidad. Pero saltan de plataforma en plataforma porque son incorporativos. Algunas tienen hasta concilios, algunas son robots, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy en contra de eso. Pero si realmente tú quieres cambiar tu futuro financiero y quieres hacer, construir un activo digital. Un activo que te pueda generar ingreso residual por muchos años. No necesitas buscar la opción más fácil, la que te duplique, triplique el dinero ya. Sino la que, donde tú puedas construir una red sólida. Y mucha gente pasa años saltando de esas que son supuestamente fácil. Una y otra y otra y otra y otra vez. Mientras los que hemos estado pedaleando en el camino, que tiene espinas, que no es tan fácil. Ya estamos generando ingresos impresionantes, cambiando nuestras vidas, cumpliendo los sueños. Y los que la querían inmediato y fácil siguen en esa lucha. Si estás viendo esto, te invito a que busques la mejor oportunidad. Y no va a ser fácil. Construye con dedicación. Enfócate y cambia tu realidad. Dios te bendiga. Que estés muy bien.